Los matrimonios en los corredores de la muerte son más comunes de lo que se cree, a pesar de que los condenados a la pena capital no tienen derecho a visitas conyugales. Desde el pabellón de los condenados a muerte en la prisión de máxima seguridad de San Quintín, Andrea Zambucetti nos cuenta una historia de amor tras las rejas. El cuerpo sin vida de una mujer de 18 años fue hallado en las colinas del barrio de Rubidog, en Riverside, California. Llevaba solo un sostén, tenía los pies atados con un cinturón y mostraba huellas de neumáticos en todo su cuerpo. Se trataba de Jessica de la Torre. Era el 15 de agosto de 2003. Ese día, su primo y sus padres, con quienes Jessica vivía, se enteraban de la tragedia. Estaba en Riverside. El carro no lo encuentran. Me encontraron a ella, cuidada en un camino, como de una montaña. La fijaron a ella y les va a solicitar a todos. De acuerdo con documentos judiciales publicados sobre el caso por la Corte de Apelaciones del Estado de California, Jessica habría sido sorprendida en su casa por la mañana, por quienes robaron un automóvil y otras pertenencias. Además, los vecinos reportaron un incendio, aunque aún faltaba el hallazgo más macabro. En la sala, un par de bragas de De la Torre estaba sobre el sofá. En el dormitorio principal, el bolso, la billetera, la licencia de conducir y otros artículos personales estaban en el suelo. Faltaba su tarjeta de cajero automático, que le permitía acceso a su cuenta donde tenía 7 mil dólares. En el dormitorio de De la Torre se encontraron dos cuchillos de cocina sobre el vestidor próximo a su cama. Se acusó por el crimen a Sergio Arias y Jesús Penuelas, ambos amigos y este último exnovio de Jessica. Según las investigaciones, el móvil pudo ser económico, ya que se intentaron varias extracciones de dinero en bancos con la tarjeta de la víctima. Arias fue condenado a cadena perpetua y Penuelas a pena de muerte. Según documentos de la corte, en la Cámara de Seguridad de los Bancos, donde se intentó extraer dinero, se captó una bicicleta similar a la de Penuelas. Y la brigada canina también habría hallado una relación entre la evidencia y el acusado. Y aquí está en la prisión de San Quintín. Según Jesús, entonces, de 21 años, el investigador lo confrontó. O él me enseñó las fotos y yo le dije, hey, esto es horrible. Y él me dijo, tú vas a decir esto. Y yo le dije, está bien. ¿Por qué? Yo tuve que decirlo porque él me amenazó. Él abusó porque yo estaba joven. ¿Y cuándo es tu fecha de muerte? Aquí no tenemos fecha de muerte. Aquí vas con el proceso y si ellos quieren, pues te ejecutan. Y si no, pues sigues con el proceso. Jesús dice que sostiene el amor de su esposa Francis, con quien contrajo matrimonio en el corredor de la muerte, al igual que lo hicieron muchos condenados, entre ellos el asesino serial Ted Bundy, quien se casó con su prometida mientras esperaba ser ejecutado en la Florida. ¿Cómo se casa una condenada a muerte? Vienen aquí y nada más te ponen como una celdita como esta chiquita y ahí te dicen, el padre que está afuera, y te dice que aceptes y eso, todo el proceso. Nomás así. Fontana, California, le trae muchos recuerdos a Francis Ibarra, desde que llegó con las manos vacías desde Nayarit, México, y logró comenzar a trabajar en una tienda de productos mexicanos hace ya 20 años. Haciendo aguas frescas, jugos, vendía fruta. Ah, encontré un chico pasando por ahí que me quemó la vida. Se trataba de Jesús Penuelas, a quien conocimos en el corredor de la muerte. Aunque hace dos décadas no le prestaba ninguna atención a Francis, Jesús salía con la cajera de la tienda, Jessica de la Torre. Yo pensaba que no tenía ninguna oportunidad. Según Francis, Jesús era muy guapo y el más codiciado entre las mujeres. Trabajaba en la carnicería de la tienda. A Jessica yo la había mirado, era cajera, ella trabajaba en las cajas. Sí la miraba, pues, normal, no la miraba que no hubiera ni nada, o sea, la miraba tranquila. Pero la verdad no convivía con ella porque ahora sí que entre las cajeras y los que trabajamos en los departamentos es otra relación. Ella cuenta que hace unos días Jessica había dejado el trabajo. Cuando dijeron que la estaban acusando a él de haber matado a ella y que era su novia, fue algo nuevo para mí, que no lo podía creer. No puede estar pasando, esto no es verdad. Yo lo acababa de ver como dos días antes. A él estaba normal, como siempre. Hay una mesa y dos sillitas. Francis asegura que la imagen que tiene de Jesús no es compatible con el asesino que la justicia síndico. No se presentaron las pruebas suficientes, no le dieron el tiempo necesario para pelear su caso. Esa es una de las últimas. En estos años, Francis inició un intercambio amistoso mediante cartas con Jesús que se convirtió más tarde en algo más. ¿Y qué decía tu familia, tus amigos? Bueno, algunos me decían que estaba bien que la apoyara, otros amistades igual decían, no sabes qué, no estás bien. ¿No tuviste dudas? Yo conocí un lado muy bonito de él. ¿Cuándo se consolidan como pareja? Él estaba en San Cuento. ¿Tuviste intimidad con él en algún momento o no? No. ¿Nunca tuviste intimidad con él? No. ¿Realmente? No, realmente no. Dice mi mamá que qué es lo que me ata a él, que si me hizo algún daño o por qué yo lo defiendo tanto. No, en realidad no me hizo ningún daño. A todo lo contrario. En una de las ocasiones que fui a verlo, sí, sí, y me propuso, aceptarías casarte conmigo. Así, dentro del corredor de la muerte, se organizó la celebración que tuvo lugar en una celda que en vez de estar pintada de negro, es blanca. Los novios pueden besarse, pero nada más. ¿Casándote, resignando no tener hijos, por ejemplo? Sí. La más reciente información legal disponible indica que la autopsia realizada al cuerpo de Jessica de la Torre mostró. Más de 100 lesiones, múltiples cortes con cuchillo, traumatismo en sus genitales, hígado magullado, pulmón desgarrado, numerosos huesos rotos y laceraciones, abrasiones y moretones. Jessica estuvo consciente hasta el último momento de vida y sufrió cada dolor. Ese detalle fue enfatizado en la condena y la pena de muerte aplicada a Jesús. También en algunas pruebas más. Francis dijo que ella leyó lo que la justicia determinó. Tú como mujer, ¿cómo soportas esa información? Porque debe ser muy duro. No va con lo que yo conocí de él. Francis explicó que la defensa en su apelación subrayó que los peritos no pudieron concluir que se trataba de penuelas en ninguna de las pruebas, ni en las fotografías, ni en las muestras de ADN. Mientras el corredor de la muerte de San Quintín se vacía, los prisioneros se preparan para trabajar. Antes de su traslado, Jesús nos habló sobre sus planes. ¿Cómo te sientes de trabajar ahora y hacer dinero para que lo tenga la familia de Jessica? Como yo aprendí inglés aquí, yo les voy a enseñar a otros mexicanos que no hablen inglés, les voy a enseñar inglés. Allá afuera, Francis se alegra del traslado de Jesús más cerca de donde ya vive, ya que en San Quintín solo podía ver a su marido una o dos veces al año. Cree que no será ejecutado y tiene la esperanza de que algún día Jesús recupere su libertad. Por el legendario corredor de la muerte de la prisión de San Quintín han pasado desde 1854 algunos de los asesinos más violentos del país. Se espera que en junio este pabellón sea cerrado para siempre y se convierta en historia. Los más de 600 sentenciados serán reubicados en 24 prisiones a lo largo del estado de California. ¡Gracias por ver el video!